En los últimos meses se ha acentuado el incremento al precio del diésel al punto de llegar ya casi a los 11 pesos por litro, situación que para muchos transportistas ya es insostenible. Mire, ahorita está ya crítico con nuestra situación del precio de diésel, que viendo eso y con los costos de transporte que hay de las refacciones y todo eso, ahorita se han incrementado mucho los costos hacia el transporte. Esperamos con este nuevo gobierno que entra el próximo mes, nos haga un cambio relativo. Ya dijo un cuate, lo que queremos es que nos echen la mano, porque sinceramente estamos muy, muy, muy jalados con los costos que tenemos. En lo que va del presente año, señor, ¿cuántos de sus compañeros se estiman han dejado de laborar en este ramo en particular? De mayo para acá sí se ha visto cerrada varios hombres de camión que no pueden soportar estos costos. Mejor prefieren trabajar de operadores que en su propio negocio. ¿De cuántas personas estaremos hablando que ya no están laburando con sus propias unidades? Estamos hablando más o menos alrededor de 100 a 150 personas, que eran hombres camión, que tenían su camión, trabajaban ellos, pero ya ahorita ven la posibilidad mejor de trabajar a un tercero, sin necesidad de tener una inversión del camión.